Estamos en la previa, junto a las mujeres o parte de este gran equipo que va a desarrollar su evento mañana. A horas, digamos, de lo que va a ser, porque si te pones a pensar, desde muy temprano mañana van a volver a estar en este espacio. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Así nos ven, como estamos, pero estamos felices. Hemos trabajado mucho para que esta fiesta, realmente, a las mujeres homenajeadas y a los amigos, a los amigas y amigas que van a venir, puedan recibir de nosotros, y que lo hemos hecho a corazón abierto, todo nuestro cariño y nuestra gratitud, porque durante un año y durante casi 12 años nos han acompañado. Y esta fiesta no podría hacerse si no es con el acompañamiento de todas las personas que nos han ayudado, apoyándonos, acompañándonos en cada una de las capacitaciones. Y el cierre mañana, gracias a Dios, también van a estar muchas de ellas, como han estado desde marzo, que abrimos nuestras actividades. ¿Siempre se manejó en diciembre? Siempre se manejó en diciembre en nuestro cierre de actividades, pero una de nuestras mujeres, inteligentemente, ya dio una fecha muy importante, que lo vamos a dar a conocer el año que viene, porque justamente en este año todos están con colación, con cierres de actividades, con sus hijos, y entendemos. Muchos me han dicho, pero es que quería ir, no sabía que iba a ser justamente que mi hijo termine. Está bien, lo entendemos, porque es familia. Pero el año que viene vamos a ver si tenemos otra fecha donde podamos iniciar esta expresión de gratitud, todos juntos y quizás más. Así que estamos en el mismo salón, haciendo esto que nos gusta, y con las mismas o más ganas de cada año, porque con cada año uno aprende más y va innovando, y eso es importante en la vida. Bueno, y hablando de la fecha, ustedes tienen un día que es la mitad de la semana. ¿Por qué? ¿La mitad de la semana? ¿Cómo surgió? Miércoles podemos todas, venimos los miércoles. Y ya quedó el miércoles, mitad de semana. Y también la fiesta, buscamos de que sea el día miércoles. ¿Vamos a contar con tu humor este año? Sí, una cuota de humor va a haber. Sorpresa, como siempre. Espero colmar las expectativas y escuchar las risas desde lejos. Bueno, ¿y querés contarnos cuáles son las mujeres homenajeadas? Sí, homenajeamos este año a Noelia Zapata, de Jacob, Amalia Salucio, de Coronel, Norma Britos, de Drescher, y, ayúdenme, Nenés Greli, de Fernández Armesto. Hablando de la propuesta, incluye siempre un menú muy natural. Un menú muy natural, sí, sí, sí. Va a haber empanaditas, de todo, un buen servicio, saludable, y va a acompañar con jugos también, de distintas frutas. Así que, bueno, siempre es un menú muy especial y muy exquisito. Nunca faltan los reconocimientos, los regalos, así que, ¿qué va a haber de esto? Exactamente, como siempre, reconocimientos, regalos y sorpresas para toda la gente que asista y que nos acompañe esta noche. ¿Quedaron tarjetas disponibles? Quedan, creo que cinco, ¿no? Sí, cinco tarjetas quedan disponibles. Bien. Y hablando de la propuesta, ¿desde qué hora va a ser? Desde las 20.45. Bueno, ¿el ingreso se da por calle, justo por la esquina o es por calle? Justo por la esquina, sí, sí. Para que la gente tenga en cuenta por dónde, como hay dos puertas. Sí, exacto. Bien. Y hablando de esta propuesta, siempre se extiende. Tengo entendido que esta vez van a tratar de, por cuestiones obvias, que justo Miri decía, terminar a la medianoche. Sí, sí, comenzaría a las 20.45 y terminaría a medianoche. ¿Va a haber algún espectáculo? Sí, va a haber espectáculos, pero bueno, todo es, son sorpresas para la gente que va a disponer de la fiesta, para las agasajadas y sus familiares. Así que bueno, esperamos que la gente se sienta bien. Para esos cinco lugares, ¿dónde podrían contactarse? ¿Y cuánto vale la tarjeta? Bueno, cualquier integrante de la comisión. Bueno, yo doy mi número, que me lo acuerdo, es 343-751-201, Diana. Las tarjetas 2.500 nada más. Así que van a tener todas esas sorpresas, la comida, hay comida para celíacos también, los sorteos, todo, bebida, todo incluido en la tarjeta. Bueno, ustedes siempre trabajan para poder llevar adelante una buena propuesta y con este sentido también han definido un número de homenaje. ¿Siempre es cuatro? Sí, sí, siempre somos, son homenajeadas cuatro personas, cuatro mujeres de la ciudad, con trayectoria, que nos cuentan, nos relatan sus vidas y realmente son admirables. Y el número cuatro es porque creemos que es un número conveniente para, y que es cómodo porque es acompañado por sus amigos, sus familiares. Es un número adecuado. ¿Algo por agregar? Sí, estaba escuchando del número cuatro, significa la totalidad de todo, o sea que tratamos de entregar todo y tratamos de que todos podamos convivir y vivir momentos como los que vamos a venir mañana, mañana a la noche, todos unidos. Sobre el precio de la tarjeta es una colaboración, porque de sí el catering que hemos elegido con nuestra querida Marcela es algo que nosotros se lo pedimos. Es decir, hay bocaditos que nosotros dijimos, queremos que esté esto, queremos que esté hecho, y ella lo ha cumplido. Voy a decir que el pilar fundamental de creerme y de la familia, por supuesto, es lo importante de tener una vida saludable. Y nosotros desde que comenzamos pusimos los ojos en tener capacitaciones de la comida saludable. Si bien mañana van a degustar exquisitas bocaditos, también vamos a incorporar este año de una mesa dulce, por supuesto, con los cupcakes, pero una mesa dulce que es nuevo para nosotros. Pero también tuvo ese detalle, la persona se va a presentar mañana, y es una emprendedora que es el emprendimiento familiar. Tratamos de eso, de rodearnos de personas que luchan para salir adelante, y además que son familias que están involucradas. Así que damos gracias a Dios. Ya le hicimos la invitación hace mucho tiempo, que Dios sea el primer invitado y el mejor invitado de todos, para que todo salga bien. Hemos estado trabajando en ello, y queremos que se vengan con ganas de pasarla muy bien, porque de eso se trata. A las cuatro mujeres que nos han contado su historia, lo más hemos aprendido de ellas. Así que los esperamos mañana.